El congresista Wadid Mansur explicó en conversación con Larazón.co que las regalías se distribuyen de acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas en cada municipio. Montería tuvo un recorte del 90% en recursos, lo que quiere decir, según Mansur, que la ciudad ha hecho un buen trabajo en esa materia. Añadió el representante que ponerle más recursos a la capital de Córdoba es quitarle a otras regiones, por lo que no debe verse como un castigo. Aquí hay 10 pesos para todo el país y si le quitas a Cartagena, si le vas a poner más a Montería, le tienes que quitar más a Cartagena o le tienes que quitar más a Tierra Alta o le tienes que quitar más a Cincelejo. Alguien tiene que salir perjudicado en esto y por esto es una suma de ceros donde es un complejo muy complicado manejarlo. Ahora bien, no es que haya sido un castigo contra Montería. Simplemente la fórmula dice, apreciado Darío, la fórmula dice que es que las regalías se distribuirán según las necesidades básicas insatisfechas de cada municipio. El que más tenga se le da más, el que menos tenga se le da menos. Mansur recordó que todavía a la reforma le falta el debate en el Senado de la República. La gente está creyendo que ya esto es ley de la República. Aún falta el debate del Senado. Aún falta el debate del Senado de la República. Lo que piensa la Cámara por lo general es completamente distinto a lo que piensan los senadores y siempre hay grandes diferencias en ese aspecto.